Los conservadores británicos presentan su plan económico ante el Parlamento para evitar la recesión técnica de 2023. El emisario de Sunak, el ministro de Economía Jeremy Hunt, desplegó una serie de medidas que pretenden estimular el mercado laboral todavía golpeado por la pandemia y el Brexit. Los observadores internacionales auguran cierta mejora frente al desplome del 1,4%, ahora se espera que la economía británica se deshidre tan solo 0,2 puntos del PIB el próximo año. Esta mejora se debe a la caída del precio de la energía, a los avances ya definidos de los tipos de interés y un paquete de medidas de 20.000 millones de libras con los que el titular de Economía quiere reactivar la productividad británica. La oposición calificó el plan de Hunt de una venda insuficiente y le piden que lleve la economía a quirófano después de 13 años de gobiernos conservadores. Otro de los principales retos del gobierno de Sunak es la reposición del número de trabajadores. Desde finales de 2019, más de medio millón de empleados dejaron el mercado laboral de Reino Unido, algo a lo que las barreras del Brexit no ha ayudado para atraer mano de obra europea. Dentro de su programa, Hunt mantiene la subida de impuestos que activó tras el terremoto que dejó Listras, pero presentó hoy un programa de incentivos fiscales al sector privado y pretende mitigar la inflación de los productos, mantendrá la rebaja de los combustibles y extenderá las medidas para contener la subida de los precios de la energía.